¡Rás pata! ¡Y dale, dale, dale! ¡Rás pata! ¡Y dale, dale, dale! ¡Rás pata! ¡Ahí dale, dale, dale! ¡Ahí dale, dale, dale! ¡Y a mac overcome! ¡Déjame! ¡Como sigue esto! Vamos! En la vida en la proximidad Hay alegría, hay tristeza, hay amor, hay desamor Todo el mundo por la mano arriba Hay que vivir soñando, hay que vivir soñando Hay que vivir soñando, hay que vivir soñando A mi la vida a mi la vida, a mi la vida A mi la vida ¡Oh, oh, oh! A mi la vida, a mi la vida contigo Hay que vivir con el sol, hay que vivir con el sol Hay que vivir con el sol, hay que vivir con el sol Hay que vivir el sol, hay que vivir con el canso Hay que vivir con el forbillador Hay que vivir маш, hay que vivir la vida, la vida, la vida ¡Viva la vida, Alex! ¡Viva! Five, canta un lugar retardado ¡Viva la vida! ¡Gracias!